Las imágenes corresponden a los vestigios de la nave DAP Mares siniestrada el 20 de septiembre de 2006 en cercanías de la bahía de Tres Puentes en Punta Arenas. El video fue registrado por parte del equipo de la Fundación Mar y Ciencia como parte del proyecto que busca relevar el valor cultural y natural de los naufragios ocurridos en el Estrecho de Magallanes. Con 25 fotografías en exposición, la organización encargada de la investigación y divulgación de la riqueza submarina en Chile muestra parte de las estructuras que permanecen en el fondo del mar y algo más. Y es a través de esto que nosotros hicimos hacer, a través de este proyecto Fondar, una exposición fotográfica itinerante que muestra dos naufragios de la región, el vapor cordillera que está ubicado frente al faro San Isidro y uno mucho más reciente que es el buque de las mares que está cerca del sector de Tres Puentes. Y a través de esto nosotros destacamos tanto el valor histórico, cultural y natural de este naufragio a través de 25 fotografías que son las que forman esta exposición. ¿Qué es lo que esconden las frías aguas del Estrecho de Magallanes? Se ven los animales que viven, los distintos organismos que viven en el naufragio que encuentran refugio y el sustrato para vivir en esto pero además se ven parte de las estructuras de estas embarcaciones que aún son visibles. En el caso de la voz cordillera que es un buque del 1800 uno al sumergirse a los 10 metros de profundidad donde está el naufragio todavía es posible ver parte de las estructuras que se encuentran acá. Por ejemplo se pueden ver calderas, armazones del mismo barco, el esqueleto del barco, la estructura todavía está ahí. En la región existe el registro de unos 134 naufragios ocurridos desde el siglo XVI a la actualidad. Pero estos números podrían no llegar a ser correctos ya que en Chile no existe un catastro oficial de los naufragios que existen a nivel nacional. Entonces probablemente estemos subestimando cuántos naufragios hay acá probablemente por la historia náutica que tiene la región de Magallanes la importancia del este hecho sean muchos más. Así que es una tarea que queda también de hacer para el futuro de llegar a ser este catastro de sitio arqueológico a nivel nacional y a nivel regional también tenerlo.